... Macrooperación antidroga en Ourense, tres detenidos en dos redadas antidrogas simultáneas. En la operación llevada a cabo por la Policía Nacional se incautaron de tres turismos, una moto y diversos enseres. La Policía Nacional desmanteló este jueves un presunto narcopiso situado en el barrio de Ocouto y detuvo a las dos personas que vivían en el inmueble. La incursión se llevó a cabo a primera hora de este jueves, 11 de abril, alrededor de las seis de la mañana en la calle Gregorio Fernández. En una operación de envergadura, dos vehículos de la Policía Nacional cortaron la calle mientras otros agentes inspeccionaban al detalle y con gran rigor el interior de la vivienda. El registro, que duró más de cuatro horas, acabó con la detención de los dos inquilinos. Ambos son pareja. Asimismo, como resultado del registro, los agentes incautaron de al menos tres turismos, un Hyundai negro, un Audi de color rojo y un Mini Cooper negro con detalles en rojo y una moto de marca BMW. También se llevaron varias cajas con objetos de diferente tipología en su interior y una especie de tabla rectangular plana empaquetada cuya descripción encajaría con una mesa. Este sorpresivo golpe, presuntamente vinculado a una red dedicada al tráfico de drogas, es el resultado de una investigación llevada a cabo por parte de las autoridades policiales. Los vecinos de Ocouto no se mostraron especialmente sorprendidos con la detención de la pareja que vivía en la calle Gregorio Fernández. Uno de ellos vio el despliegue policial al salir de su casa y cuando observó el piso en el que se estaban llevando a cabo las actuaciones exclamaba, ya sé de qué va la cosa. Otra de las residentes del barrio, al distinguir quiénes eran las personas detenidas, no se llevó ninguna sorpresa. Sospechábamos que algo estaba sucediendo en ese edificio porque veíamos a diario mucho movimiento de vehículos y de personas, señalaba. La vecina describió a la detenida como una mujer amable. De hecho, la intervención no perturbó especialmente la vida del barrio, ya que fueron muy pocos los curiosos que se acercaron a la calle en donde se desarrolló el operativo para ver qué estaba sucediendo. La mayoría de los vecinos siguieron con su actividad como si nada estuviera ocurriendo en este barrio de Ocouto. ¡Gracias!